Y atención, no tenemos a Martín, por eso tenemos que salir a huevo, a huevito, a huevito. Llegó a capitán du samba, dando un boa noche con alegría, iremos a presentarte a Mangueira Té. Vos idari samba y armonía, los asbaianas con sus coliares y guías. ¿Se te parece que estoy en la bahía? ¿Se te parece que estoy en la bahía? Llegó a capitán du samba, dando un boa noche con alegría, iremos a presentarte a Mangueira Té. Vos idari samba y armonía, los asbaianas con sus coliares y guías. ¿Se te parece que estoy en la bahía? ¿Se te parece que estoy en la bahía? ¿Ya te parece que estoy en San Salvador? Buah, buen día, buen día Prato Gracias Mestre Cusquiño Que toque a Pandeiru Viene ahí, viene ahí Esa tocación, acá, viste como es A cubrir el bache, a cubrir el bache Cuca ¿Dónde estás Martín? ¿Dónde estás Martín? Pobrecito ¿Qué le pasó a Martín? Estaba en el baño ¿Y hoy tienen toque de noche? Sí ¿Y toca de acá? Lo vamos a tener que llevar como sea Escajamos un besetacil Yo le encajo un besetacil Yo diría que arrancaras Viste que el besetacil te saca todo Pero hay gente que no duele mal Y me paquera todo duro acá Dice que te saca todo Te corre la sonrisa Ah no Te gasen cosas y llegas así ¿Así? Bien, bien, yo toco piano también ¿Así? Lo toco básico Bueno, la Cable Pou Venderá el avión presidencial de Vázquez ¡Qué tremendo! El avión multipropósito ese que tienen Que no entra en la camilla Pero es multipropósito Lo van a volar No, digo, lo van a vender ¿Usted no querrá comprarlo, Montes? Yo no, yo ya no Yo uso más helicóptero ¿Viste? Que me baja más Y si compro, compro Si Harrier ¿Viste? Que me baja así El inglés Ah, claro, claro Así que van a vender el avión presidencial ¿Y con qué se van a ir después? Porque viste que después los uruguayos no tienen Y en tren Que vayan en tren, ¿no? Yo qué sé No sé Ah, no hay tampoco Antes de venderlo, por favor Déjenme entrar y sacar del asiento de atrás El fijador y la caña de pescar Que la dejé ahí Ahora que pienso ¿Y en qué voy a viajar yo? Claro ¿En qué va a viajar a Cuquito? Eso es lo que no sé Y en tabla Capaz que va en tabla Voy a leer Voy a la tabla de ayer Claro Delincuente robó en el apartamento del futuro ministro de Turismo Germán Cardoso No, no se puede creer Trepó Claro, renuncié a Guapo Empiezan ahora Un delincuente trepó hasta el cuarto piso Y robó el apartamento del futuro ministro de Turismo Germán Cardoso Un pocito Fue a las dos de la mañana Cuando el dirigente del Partido Colorado no estaba en el inmueble Y ahí entonces lo llamó Bonomi Che Germán, disculpá Pero la culpa no es el ministerio La culpa es tuya por no estar en tu casa a las dos de la mañana Ah Tenunciá, guapo Bueno, incautaron 40 mil dólares en Colonia Un tipo durante el control en el ingreso de vehículos de pasajeros Se detectó que un hombre caminaba con dificultad Ah Viste, iba como pisando huevos el hombre, viste Y de repente, pa, lo agarran Coce tenía 40 mil dólares en los zapatos Pa, no declaró, claro Pensar que yo tengo la Me pongo la media con la costura para abajo y ya no puedo caminar Me tengo que cambiar Y este llevaba 40 mil dólares adentro de los zapatos Dice que le dijeron al tipo Oh, ¿por qué camina así? Dice, no, son estos zapatos chinos que son malísimos Me están apretando como loco Dice, lo vamos a tener que detenerle Dice, por la Está rengueando Así que me detiene por rengo, me está discriminando Y el ciego que pasó recién ¿Por qué no lo detuvo entonces? Y el manco Y así, toda la discusión Bueno, imaginate los callos y los juanetes, pobre hombre De llevar 40 mil dólares No sé cómo se le ocurrió Qué laburo ese, eh Los que pasarán sin que nos demos cuenta Eran dólares Todos dólares Bueno, mujer sufre incontrolables orgasmos con solo conducir sobre baches Una septuagenaria de 61 años Sexuagenaria Sextuagenaria Claro Sexuagenaria Dice acá, septuagenaria de 61 años No puede ser Claro Tiene que ser sexuagenaria Se saca la edad la señora encima Reside en la ciudad escocesa de Glasgow De Glasgow Si habremos tomado copa en Glasgow Claro Y el tablado de Glasgow Que íbamos siempre Una mujer cuyos orgasmos son provocados por cosas tan pequeñas como los baches Ah, pensé que iba a decir otra cosa Y la turbulencia de los aviones Escaleras mecánicas Y vibración de los violines ¿Vibraciones? Imagínate en la Costa de Oro Acabo en mi barrio Está de fiesta todo el día la señora Ay, qué horrible No para de disfrutar Qué momento Empieza a dar vuelta a manzana No para de disfrutar Tremendo La vibración de los violines Ay, qué horrible Imagínate vas a un concierto ahí Ay, qué horror Ay, yo que viene la parte de los violines Ponete hielo Y en un avión que no se puede ni escapar Ponete hielo en la parte Y en un avión Peor también no puede irse Imagínate Imagínate Todo encerrado Este, a mí me pasa mucho con ¿Sabés qué me pasa? Ay, no, Montes Con los tambores Con los tambores me ¿Qué? Sí, sí Viste que tienen lonja, agujero Uno no es de fierro Este, bueno, una Este, un año de Perdón, perdón, perdón Se me escapó Juicio, Montes Sí, pero bueno Juicio, Montes Soy sensible Soy sensible Juicio Un año de un perro No equivale a siete de un humano No Ah, no Que el perro tener un año de siete no existe No existe No es así Sí, sí Una nueva investigación realizada en Estados Unidos Demiente que un año de perro equivalga a siete años de humano Resulta que un año de canino de vida equivale a treinta años ¿Treinta años? Sí Vos dirás, guau ¿Cuánto? Pero Un año de perro son treinta Y no puede ser eso No puede ser eso No Porque yo tengo una perra de un año O sea, tiene treinta O sea, tiene treinta Y anda rompiendo y mordiendo todos los sillones Yo no puedo creer que a los treinta años Yo mismo hoy tengo treinta años y no ando mordiendo sillones No ando con nada de eso Para mí que es todo mentira y nos está metiendo el perro Qué chiste, chicos Bueno Gurú de la... Ah, este es genial Este es un gurú, Coco, que te enseña cómo alargar la vida ¿Viste? Un gurú chino Sí Que da conferencias famosas en el mundo Porque te enseña cómo alargar la vida Ah, mira, tiene la fórmula 100 años, 120 años Mirá de la longevidad El gurú de la longevidad Ajá Murió a los 65 años Mientras daba una conferencia de cómo era el método No puedo creerlo Qué increíble Ay, no te lo puedo creer Claro, estaba el tipo Mirá, tomá esto que te alarga la vida Cosas naturales Pa, y te caes podrido ahí No, no podés Ay, qué horrible Además, a los 65 años llega cualquier Gil Comiendo cualquier cosa Comiendo pizza Comiendo pancho Tomando whisky Drogándose Cualquier Gil llega a los 65 años Mínimo No lo digo por vos, Rafa Anotar, Rafa Juicio No, no, no Pues no lo decía por vos Porque... No Vos pizza no comés Vos pizza no comés Pero todo el resto de lo que dije, sí No No, Rafita Pobre compañero Escuchame 65 años, te queremos Que los cumpla feliz, Rafa ¿En serio? ¿65 tenés, Rafa? Mirá vos Te conservás bien, eh Digo, bien hecho pedazo Digo, bien Pero hay que ser el rey de la longevidad El gurú de la longevidad Y eso es como el dicho En casa de herrero Cuchillo de palo, ¿no? Vos como ser Soy el rey de los borrachos Y tú tomás una cerveza Y caés ahí Claro Soy el rey del carnaval Y me acuesto a las 10 de la noche No existe No, no, no Si sos el rey del carnaval Te acotás a las 3, a las 4 Como el coco Claro Y que sea guapo Que ya empezaste Ya te vi que está ¿No? No, todavía no ¿No? No, todavía no ¿Cuándo arrancás? Falta nada 23 23 de este mes es el desfile Para aquellos que dicen Che, ¿cuándo es? Jueves 23 es el desfile Y el lunes 27 de enero Arranca el teatro Y ahí no se sabe hasta cuándo Ahí no se sabe Ahí es Ahí empezás a venir con las ojeras Como los osos panda Como No duermes ¿Cómo vas a disfrutar este año, eh? ¿Cómo vas a disfrutar este año, eh? Bueno, chicos Me voy a preparar las cantadas Hoy, Coco, no sé Te contrato ¿Y cuánto? ¿Cuánto hay que pagar? No, no Dándome mil pesos ya Las cantás conmigo ¿Pero estás cobrando, Monti? Sí, pobre siempre Sí, sí Si querés cantarla Por eso Angiolini no Más allá de la fiebre Angiolini Este menor no llegaba Esta semana no llegaba Porque tenía otras cositas Y dijo, Monti, no Y le dijo, no venga Derecho, le dijo así No venga No tenés la... No venga Y ahí está el piano Ay, Monti Pero usted no puede cobrar por todo, Monti ¿Y qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Toque, toque, facturada de alguna manera De salida, guiriga Guiriga Me salió son sol Guiriga ¿Qué quiere que le diga? Es la vida Es la vida Pa, pa, pa Buah Qué divino ¿Sabés qué digo que no vos qué?